Hola, quiero mostrarte estos increíbles pinceles. Es un set botánico de Billy Shawell marca Rosemary & Co. Puedes ver aquí que son Fine Tipped Round número 1, 2, 4 y 6. Ahora los vamos a conocer. Los pinceles de Billy Shawell 6, 4, 2 y 1 se caracterizan por tener una gran autonomía. Podrás pintar mucho tiempo sin tener que recargar tu pincel y conseguirás además una punta y un trazo muy fino. Aquí puedes ver las diferentes pinceladas que puedes conseguir. Desde lo más grueso hasta lo más delgado con un mismo pincel. Este pincel te permitirá humedecer la superficie de tu papel, llegando a los puntos más pequeños por su punta extremadamente delgada. Podrás generar una mancha fina en tus húmedos sobrehúmedos. El pincel número 1 es genial. Podrás conseguir trazos muy delgados y muy largos al mismo tiempo. Especiales para botánica. Set de botánica de Billy Shawell de Rosemary & Co. Solo lo consigues en la pensilería. ¡Gracias! ¡Gracias!